Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. A nadie le cabe duda que la localidad ciudad realeña de Pedro Muñoz es la cuna del Mayo Manchego. Es una fiesta declarada de interés turístico nacional en el año 1992 que pone en valor el patrimonio cultural, etnográfico y, por supuesto, nuestras tradiciones. Una fiesta en la que conviven el folclore con la gastronomía y con la conmemoración a la tradición de la Ronda pedreteña a las mujeres al inicio de la primavera. Y por la importancia de esta fiesta que se celebra en esta ocasión desde el 28 de abril al 1 de mayo y que deja en el paladar cierto regusto a tradición, hoy vamos a recibir en Ciudad Real al Día a la concejal de festejos del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Marisol Izquierdo. Hola Marisol, bienvenida. Hola, buenos días, mamen. Todos sabemos que estamos en un año un poco especial. Acabamos de vivir una pandemia, pero ¿cómo se ha elaborado la programación para este año? Una programación en la que suponemos habréis metido de todo y la gente además estará ávida de fiestas. Pues sí, es un año muy especial para mí, yo creo que es más especial, aunque cada año tiene los mayos no especiales, pero este año el varón de los dos años ha hecho mucha mella en todos nosotros y este año es súper especial. Por eso hemos trabajado mucho, muy intensamente en la programación de mayos y bueno, llevamos trabajando prácticamente desde mayo del año pasado en esta edición. Y bueno, ¿qué voy a contar? Hemos preparado pues de prácticamente de todo, empezando con el folclore, la palabra, el significado de la palabra folclore engloba todo, pues hemos preparado pues actos culturales, deportivos, festivos, gastronómicos, hemos preparado un poco de cada cosa. Las farolas son un elemento muy importante en vuestra tradición. Cuéntanos por qué, porque realmente no lo sabemos. No lo sabéis, bueno, pues os explico. Esto viene de tiempos ancestrales. La farola era un elemento muy importante en la noche del 30 de abril, puesto que en las calles de Pedro Muñoz, como en la de otros muchos lugares, no había luz eléctrica por las calles y las calles estaban a oscuras. Entonces era el símbolo de que las farolas iban adornadas, iban engalanadas y llevaban unas velas, que era el símbolo por donde iba la ronda. Cuando la gente salía de la calle, pues visualizando la luz, ahí estaba el grupo rondando a su chica, a su mayera, a sus madres, a cualquiera. Era el símbolo por el que, porque se guiaba la ronda el 30 de abril. Y hace ya bastantes años se recuperó esa tradición, bueno, llegar la luz eléctrica a cada población, claro, pues se quedó un poco, un poco aparcada. Y hace ya bastantes años, aunque siempre ya había alguna, pero hace bastantes años se recuperó la idea de hacer un concurso de farolas a la noche del 30, tuvo mucha aceptación. Y bueno, pues cada grupo presenta su farola. Ahora, afortunadamente no necesitamos guiarnos de esa luz de la farola, porque por donde vayamos en Pedro Muñoz está iluminado, claro está, como en todas las poblaciones. Y bueno, pues se hacen maravillas, porque se hacen maravillas en una especie de maqueta donde va iluminada. Y bueno, cada grupo lleva su seña de identidad por donde va ese grupo. La farola encabeza el desfile de cada grupo correspondiente. El concurso lo celebramos. También se celebra la noche de ronda, ¿verdad? Me has dicho. ¿Qué consiste esta noche de ronda? El concurso empezamos con, bueno, la noche de ronda empieza con la ofrenda de flores a la Virgen de Los Ángeles, a nuestra patrona. Y en la misma ermita se hace el concurso de farolas. Y una se le canta el mayo, el primer mayo de la noche es a la patrona, después de ofrecerle las flores. Y a continuación ya los grupos se dispersan por el pueblo y se van a casa de las malleras, a rondar a nuestras malleras. Podemos, no te puedo decir la cantidad exacta de gente que hay en las calles de Pedro Muñoz la noche del 30, porque vamos, es incalculable. Del canto de la Virgen salimos, no te puedo decir, mil personas y en momentos puede haber cinco o seis mil personas en las calles de Pedro Muñoz, con las puertas de las casas de las malleras abiertas para todo el mundo, vecinos y forasteros. Y vamos, es una noche en la que todos somos amigos, no nos molesta nada de nadie, hay un ambiente súper cordial y bueno, todo el mundo puede disfrutar de una noche de amistad y de pasarlo bien. La gastronomía también es un elemento muy importante en estas fiestas, imagino que se va a degustar la zurra y además, ¿qué otros alimentos se pueden tomar en Pedro Muñoz estos días? Sí, bueno, la zurra es un alimento, bueno, alimento, una bebida muy tradicional y sí, claro, hay mucha, la gastronomía de Pedro Muñoz como la de la mancha entera es muy rica y bueno, pues el día 28 inauguramos las jornadas gastronómicas que podemos, que vamos a poder degustar todos los productos que se hacen en Pedro Muñoz, nuestros obradores y nuestros restaurantes van a estar abiertos para que los degustemos y además de eso, para potenciar nuestra tradición y nuestras comidas típicas, hacemos el día 29 de abril por la mañana para empezar el día con fuerza porque tenemos unos días muy intensos y hay que coger fuerza desde por la mañana, el día 29 tenemos un concurso de pisto manchego, que es muy tradicional hacerlo aquí en Pedro Muñoz y luego el día 30 tenemos el concurso de gachas, a la vez de estos concursos, pues en el recinto donde tenemos habilitado para la muestra gastronómica, donde nuestros restaurantes van a ofrecer sus mejores tapas a todos los visitantes, pues también en los concursos hay una zona de fuegos y de que cada uno que quiera puede venir aquí a hacer su comida y estar viviendo el ambiente mallero. A estas horas ya nos estás abriendo el apetito con todas estas comidas y bueno, hay ganas de ir como vamos a hablar ahora después y además en estas fiestas es muy importante la figura de las malleras, ¿verdad? ¿Qué criterios se han seguido para elegir esta figura este año? Bueno, las malleras siempre son chicas jóvenes entre 17, 19, 20 años, que bueno, pues lo llevan en la sangre y les gusta mucho la tradición. Siempre ellas nos van diciendo, pues queremos otorgar el puesto de mallera y entonces bueno, entre todas las que tenemos, pues hacemos la selección. Cualquier chica de Pedro Muñoz puede ser, cualquier chica de Pedro Muñoz o que provenga de Pedro Muñoz, que sus raíces las tengan Pedro Muñoz, puede ser mallera. Igual que los chicos pueden ser rondadores, cualquier chico que lo desee puede ser rondador siendo vecino o que tenga las raíces en Pedro Muñoz. No seguimos criterios de belleza y de cualquier chica, cualquier joven que quiera, joven o niña, claro. Tenemos malleras infantiles y tenemos malleras juveniles, al igual que rondadores infantiles y juveniles. La figura del rondador se incorporó hace poquitos años porque veíamos la fiesta del mayo un poco incompleta. Teníamos la representación de las malleras, que es la que le canta el mayo, la que es la explosión de primavera, que lo refleja en sus trajes y demás, pero también creíamos que estaba incompleta porque no teníamos la figura del rondador, que es una figura muy importante, sin rondadores no hay ronda. Entonces, hace cuatro o cinco años, que a ver, me pierdo un poco con lo de la pandemia, incorporamos la figura del rondador y la verdad que tuvo muy buena aceptación y los chicos jóvenes están deseando de poseer ese título. Hablado de rondadores y malleras, pero este año, ¿quiénes son las malleras y quiénes son los rondadores? Bueno, pues este año las malleras van a tener la suerte de vivir los mallos, aunque el año pasado no pudimos celebrarlos como se merecen, como unos mallos con todas sus actividades. El año pasado fueron nombradas malleras y rondadores y este año siguen siendo ellas mismas, porque el año pasado, por las circunstancias que todos sabemos, no pudieron disfrutar de su reinado, como se dice. Bueno, te digo los nombres de ellas y de ellos, no quiero que se me olvide ninguno. Las malleras pequeñas, tenemos a Dulce María, tenemos a Leticia, tenemos a... Ay, que los nombres se me van. A Cayetana y tenemos a Rebeca. Y las juveniles son... Tenemos dos Natalias, Ángela y... Me bailan los nombres... Y Cristina, perdón. Y los rondadores infantiles son Alex y Sergio y el juvenil es Pablo. Y este año tenemos también, como no, el título de Malleras de Honor. El año pasado tuvimos un rondador de honor y este año tenemos Malleras de Honor. Este año ha recaído ese título, que para nosotros también es muy importante por la difusión que tiene, por el peso que tiene el ser mallera de honor. Y este año hemos decidido que sean las... El grupo que tan de moda hasta ahora, las panchungueiras. Pues por su defensa del folclore, por supuesto, pensamos en ella, porque creo que están haciendo una gran labor de difusión del folclore, uniéndolo y modernizándolo con música más pop y electrónica y demás. Pero creo que están rompiendo, que el folclore no solo es cosa de abuelos y de abuelas, que el folclore, yo creo que todo el mundo lo llevamos dentro. El folclore es algo muy tradicional, evidentemente, que no hay que perder. Pero además está unido casi siempre a trajes regionales. ¿Cómo es el traje de mallera? Cuéntanos un poco para la gente que nos esté viendo de fuera y no sepa cómo es este traje. Bueno, ¿qué te voy a decir? El más bonito de España. A ver, el traje de manchega es, bueno, pues prácticamente como en toda la región. Pero nuestro traje lleva una peculiaridad, que es el moño de peineta, que le llamamos. No llevamos el moño de los lados, los rodetes, que se me olvidaba de no. Llevamos el moño de peineta, que va hecho de seis trenzas, con el lazo negro bordado. Empezando por la ropa interior, que tan difícil es de vestirte. Además, te tengo que apuntar que lo de vestirte con el traje regional es un ritual. Porque cuando te lo empiezas a poner, es como cuando se viste, mal comparado, como cuando se viste una novia, vaya. Te empiezas a poner las medias, las medias están hechas o bien a ganchillo o con hilo blanco, claro. Llevan madrón, en algunos casos, otros bancaladas. Está compuesto de pololos, después llevanla en agua. Y la falda, la falda bordada, hay diferentes modelos de faldas. La falda de rayas, que se lleva o bien de rayas sola o bordada, y la falda lisa bordada. Nuestros antepasados decían que la falda de rayas era la de faena, aunque ahora se ha convertido en la de gala. Y la bordada, la lisa bordada, es la que llevaban a los eventos más especiales y más importantes. Luego llevamos la faldiquera para llevar nuestras cosas. El mandir, como no, siempre un mandindir bordado. Y el corpiño y el pañuelo de pisco, de mil colores, se llama. Es un traje muy bonito, sin duda. Sí, sí, los trajes son verdaderas joyas. Pues estos trajes vamos a poder ver en Pedro Muñoz estos días. Pero también es muy importante reseñar que Pedro Muñoz tiene más fiestas, a pesar de que el mayo manchego sea la más importante. ¿Qué más fiestas podemos ver en Pedro Muñoz a lo largo del año? Bueno, a lo largo del año tenemos un montón de fiestas. Empezamos como luego un carnaval, que el carnaval también lo vivimos muy intensamente. Cuando llega la Semana Santa, tampoco la podemos olvidar. Cuando llegan los mayos, bueno, pues ya te digo. Y después de los mayos tenemos las romerías. Tenemos dos romerías, la de San Isidro y la de San Miguel. Que la de San Miguel es en honor a la Virgen del Buen Parto, que tiene mucho de raigo en Pedro Muñoz y en los pueblos de alrededor. Y bueno, pues también allí hay un buen despliegue de fiesta. Luego después tenemos la Virgen del Carmen, San Cristóbal. Cada fiesta que te voy diciendo no costa solo de un día. Estamos de fiesta dos, tres días. Y bueno, pues como no, nuestra feria. Nuestra feria y fiestas que tenemos del 1 al 7 de agosto. Son muy especiales, al igual que los mayos. Otra fiesta muy peculiar que tenemos en Pedro Muñoz es la fiesta de la Vendimia. Que año tras año se va consolidando más. Hay una participación altísima. Y es una fiesta donde se pone en valor nuestro motor. Nuestro motor que es las viñas. Y bueno, pues hay un desfile. Luego hay actuaciones. Hay también actividades culturales en torno a esa fiesta. Y como no, bueno, pues llegamos Santa Cecilia. También lo celebramos mucho. Y como no, pues en Navidad hacemos todo lo que podemos. Está en nuestra mano. Tenemos todos los meses del año prácticamente los tenemos ocupados. Por eso la Concejalía de Festejos no paramos. El área de Festejos y Cultura no paramos en todo el año. Salimos de una y estamos en otra. Estás movidita. Esto es España. Y al fin y al cabo nos gusta una fiesta, bueno, un montón. Y nos apetece mucho ir, además, con todo lo que nos ha contado Marisol. Pero, ¿podrías invitar a toda la gente que nos esté viendo a que vaya Pedro Muñoz estos días a celebrar con vosotros el Mayo Manchego? Por supuesto. Por supuesto, Pedro Muñoz. El hospitalario os vamos a recibir con los brazos abiertos. No vais a sentir forasteros en ningún momento. Y, bueno, invito a toda la región y, por supuesto, a toda España a que venga a participar con nosotros de esta fiesta. Que seguro que nadie se va a ir decepcionado. Pues muchas gracias Marisol por haber estado aquí con nosotros. Todo un placer y, sin duda, nos apuntamos a todos estos actos del Mayo Manchego. Muchas gracias a vosotros y ya os digo por aquí, os esperamos. Cualquier momento de a partir del día 28 al día 1 hasta las horas de la noche, podéis pasaros por aquí que os vais a llevar un buen recuerdo. Ya sabemos que una de las formas de disfrutar de las tradiciones en nuestra provincia se encuentra en Pedro Muñoz. Y animamos desde Ciudad Real al día a visitar esta localidad en una de sus fiestas más arraigadas. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales o visitar nuestra web ciudadnoticias.es. Hasta pronto.